Voy a hacerme un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde saco Lo más cierto es que no pito Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaquera Lo fumo y boto la cola Y recójale al que quiera Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de avara Y me caliento la cara Con el cigarro encendido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay